Para instalar VirtualBox voy hasta su página oficial virtualbox.org Y luego doy clic en Download Y aquí selecciono el paquete según el sistema operativo anfitrión Ojo, no es el sistema que yo vaya a virtualizar Es el sistema operativo del computador real Como yo estoy en Linux Debian Aquí le doy clic en Linux Distributions Y como tengo la versión Debian 11, pues doy clic en Debian 11 Aunque antes de abrirlo o guardarlo Es mejor tener previamente instalado el paquete GDebian Entonces cancelo y abro el gestor de paquete Synaptic Y aquí desde Synaptic voy a instalar GDebian Ok, ahora cierro Synaptic Es importante cerrar Synaptic o el próximo paso daría error De vuelta en la página de descarga de VirtualBox Otra vez doy clic en el paquete para Debian 11 Y aquí entonces selecciono Abrir con GDebian GDebian es otro instalador de paquetes o gestor de paquetes Y tiene la ventaja de que se encarga de las dependencias Es decir, que sea algún paquete o si a VirtualBox le falta algún paquete adicional Entonces GDebian se encarga de seleccionarlo y de instalarlo Ok, ya quedó instalado VirtualBox También podemos instalar el Extension Pack O lo que se llaman las Guest Additions Que le agregan algunas características a las máquinas virtuales Como manejar dispositivos USB, encriptar discos O manejar la resolución de la pantalla de las máquinas virtuales Adicional podemos crear un archivo en sourceslist.d con los repositorios de VirtualBox Este archivo lo creo con un editor de texto plano Bien sea bi, nano o como en este caso que estoy utilizando gedit ¡Suscríbete al canal! 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 Y también debemos agregar la llave GPG para que las actualizaciones de VirtualBox se hagan en forma automática cuando yo haga sudo apt update y sudo apt upgrade o cuando utilice Synaptic si quiero hacerlo utilizando la versión gráfica del gestor de paquetes. Gracias. Gracias.